Al ser entrevistado en el programa Telematutino 11, el psiquiatra José Miguel Gómez explicó en torno a los recientes sucesos que involucran muertes atroces por parte de personas con aparentes trastornos psicológicos, que la mayoría de esas conductas empiezan desde la niñez, que hizo mención de casos como el de 2019 de Víctor Alexander Portorreal, conocido como el chamán, y el más reciente del joven que ultimó a su novia embarazada. Desafiaban la autoridad, no se acogían a ningún ordenamiento en la escuela, abandonaron la escuela a edades tempranos, o tenían grandes conflictos en la escuela, o en la familia, o en la comunidad. Enfatizó que existen varios factores que inciden en que una persona tenga actitudes psicopáticas, entre ellas el entorno. Del componente genético, del componente ambiente, del componente de traumas psicomocionales en la infancia. Sostiene que una parte del comportamiento de un psicópata se desprende de la falta de afecto. Tienen una relación de inestabilidad, de desapego, o de abandono, o de afecto ambivalente con las figuras primarias, papá, mamá. Y fíjate que cuando llegan a la adultez y no les da resaca moral por los daños que producen, son fríos, son distantes, son calculadores, pero son habilidosos, son inteligentes. José Miguel Gómez entiende que los psicópatas deben permanecer en cárceles de máxima seguridad porque no son rehabilitables socialmente, y que tan pronto vuelven a la sociedad, vuelven a hacer daño. Para Telenoticias, Yuna Iria Almanzar.